Hola a todos, bienvenidos a la AAA, mi nombre es Felipe Galeano Arias, soy el coordinador de factores humanos y los voy a estar acompañando en todo lo que es la formación integral, en las habilidades no técnicas y en todos sus procesos pues específicamente en el psicológico, la idea es que sean los mejores y recuerden AAA en formación, pasión y futuro. Muy buenos días, mi nombre es Paula Betancur, yo soy la coordinadora académica de los programas regulados de la Academia Antioquénica de Aviación, quiero darles una cordial bienvenida a este nuevo semestre de 2015-02 para que sigan en pie con sus sueños, en pie con su proyecto de vida, saben que estamos aquí para servirles y que apoyamos cada uno de sus proyectos para ayudarlos y apoyarlos en este proyecto de salir adelante.